Tan perfecta que no miro errores Dentro de su mirada se esconde La pureza que tiene su alma Que llenó la mía de colores Me enamoro de ver su sonrisa Si es posible a diario la vería Para demostrarle cosas que siento por dentro Y en palabras no diría Que suerte la mía Que suerte la mía Vino a mis brazos a traer la alegría Que suerte la mía Mientras que todo mundo me decía Que tarde o temprano me olvidaría Se quedó para hacerme compañía Que suerte la mía Porque de todos a mí elegiría Porque su alma conecta con la mía No con nadie más Seguro que es el amor de mi vida Tengo que aceptar Que suerte la mía Que suerte la mía Y que suerte la mía chiquita De tenerte siempre a mi lado Y esta te la canta Toni García Puede ser que tal vez yo me equivoque Al decir que ya lo tengo todo Como es que alguien en tan poco tiempo Puedo entrar tan dentro a ser un alboroto Me enamoro de ver su sonrisa Si es posible a diario la vería Para demostrarle cosas que siento por dentro Y en palabras no diría Que suerte la mía Que suerte la mía Vino a mis brazos a traer la alegría Que suerte la mía Mientras que todo mundo me decía Que tarde o temprano me olvidaría Se quedó para hacerme compañía Que suerte la mía Porque de todos a mí elegiría Porque su alma conecta con la mía No con nadie más Seguro que es el amor de mi vida Tengo que aceptar Que suerte la mía ¡Qué suerte la mía! Gracias por ver el video.